Voy a hacer algo y puede que me funen, pero espero que no lo hagan. Últimamente he visto a muchas niñas en Booksyram romperle el lomo a sus libros y me duele el alma, pero al mismo tiempo se ve tan satisfactorio que mi corazón necesita hacerlo, así que lo vamos a hacer. Para esto, escogí a Cotard de Sarajaymas porque mi cumpleaños en dos semanas, 27 de marzo para que lo noten, y me van a llegar dos copias más del libro. Así que si le pasa algo, va a estar todo bien. Tengo mucho miedo porque nunca antes había hecho esto. Miren, está perfecto esto.